Ya chiquillos, vamos a empezar la clase de tecnología, les doy la palabra al tiro, espérenme un poquitito, ya, y voy a presentar a la clase y ahí voy dando la palabra. ¿Les parece? Recién cuando estaban hablando, podía escuchar jugando, entonces me metí al juego porque estaba descargado y como que ahí vi cómo se jugaba. Ah, ya, sí, ahora vamos a practicar y vamos a jugar un ratito. Javi. Tío, ¿cuándo hay que montar el video? ¿Qué video? El del baile. Ah, no, me dijo eso la tía Poli, le voy a preguntar, ¿ya? Ya. Ya, mi amor. Comparto pantalla, espérenme. Ay, ¿dónde dije el power de tecnología? Ahí está, power de tecnología. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que había hecho un video jugando yo con él en la aplicación, pero el video no me resultó. Ya, espérenme, 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 porque se veía muy chiquitito. Voy a compartir sonido, es serio, ya hicimos. Ya chiquillos, bienvenidos entonces a la clase de tecnología. El propósito de esta clase de hoy es conocer una nueva aplicación de dibujo. Dice, no se trata donde estés, sino donde quieres llegar. Miércoles primero de septiembre. Esa es la frase de tecnología. Levantamos la mano entonces para participar, mantenemos los micrófonos en silencio y nos ponemos en un lugar cómodo para jugar. Primero vamos a comenzar escuchando esta canción que habla acerca de la tecnología, de lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Y después vamos a jugar. Espérenme un poquito. No sé si va a saltar el coperay, así que le voy a poner pausa. Ya chiquillos, entonces como pudimos ver en la canción y escuchar, la tecnología, ¿cierto? Que nos ayuda y nos facilita la vida. Con ella podemos aprender, podemos comunicarnos de un lugar a otro y nos facilita la vida. Ya antiguamente, ¿cierto? No existían, como por ejemplo decían ellos, la electricidad, ¿cierto? Se iluminaban con las velas, existían los faroleros, ¿cierto? Y ahora todo ha ido cambiando. Y todo es mucho más sencillo gracias a la tecnología. Incluso para transportarnos, ¿cierto? Antes se tenía que transportar uno a través de barcos. Cuando no existían los barcos era mucho más complicado, ¿cierto? Conocer un lugar y a otro. Ir a un lugar, a otro. Solamente teníamos que ir caminando. Y ahora todo es más sencillo gracias a la tecnología. Y ustedes son nativos tecnológicos porque ustedes captan todo muy rápido. Y saben hacer las cosas mucho más rápido que nosotros los adultos, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer hoy día? Vamos a dibujar. Para eso, yo les pedí que instalaran la aplicación Vinny Bambini de juegos de pintar para niños. Colorear y dibujar. Entonces, la primera parte de la aplicación dice, Vinny Bambini, bienvenidos a la academia del dibujo. Después hay un comunicado para los papás que dice así, información de privacidad importante para esta aplicación. Antes de que su hijo comience, queremos asegurarnos que comprenda cómo la aplicación recopila y utiliza información personal y de privacidad. Y después sale ese otro que dice, bienvenidos a la academia del dibujo. Por favor, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sexo de su hijo? Si su hijo es niña o niño. Y ustedes tienen que marcar ahí. Yo marqué que era niña. Después dice, ¿qué edad tiene su hijo? Entonces, yo marqué que tenía entre 7 y 8 años, porque marqué la edad que tienen ustedes. ¿Cierto? Después, si son zurdos o diestros. O sea, si escriben por la izquierda o escriben con la mano derecha. Después tenían que marcar las cosas que les gustaban. Por ejemplo, si te gustan los animales, tú los marcas. Si te gusta el transporte, lo marcas. Si te gustan las cosas de granja, lo marcas. Las princesas, lo marcas. O sea, el alfabeto, los números, la naturaleza, el océano. ¿Qué cosas te gustan? Y tú las vas marcando. Y después sale otra parte que dice, después que tú le pones la flechita a continuar. Dice, gracias. Solo segundo estamos preparando tu aplicación. Y les va a salir una cosa que dice que se paga, pero no se paga. Ustedes le tienen que poner una X ahí donde está. La dice, ¿desea comprar? Y te le ponen no. Porque nosotros solamente vamos a ocupar la parte gratis de la aplicación. Cristófer. Ya la tengo. Ya. Entonces, ahora, por ejemplo, ustedes pueden elegir un monstruo. Eligen o lo que sea que está ahí arriba. Porque ahí arriba... Espérate, espérate. Ahí arriba hay un montón de cosas o dibujos que pueden elegir. Lo único que no pueden dibujar son los que tienen el candadito. Porque eso sí se paga. ¿Ya? Esos dibujos, los que tienen candadito, no los pueden dibujar. Después, ustedes van dibujando y los dibujos que dibujen, dada la redundancia, adquieren vida. ¿Cierto? Y se ponen a jugar. Y ahí les van a salir que si ustedes completan todos los monstruos, tienen un regalo. ¿Cierto? Y ahí ustedes pueden seguir jugando en la aplicación. Dejo de compartir para verlos a todos y respondo dudas. Ay, Noa, dime. Ay, qué genial. Me encantó. Así más cómodo para trabajar. Ya. Isabela, ahora ustedes busquen un dibujo y lo hacen. Y después me lo muestran cuando termine. En la sirena. Ya. Ahí voy a poner un video de la aplicación. Simone. Perdón que se me había apagado por la batería. Ahora lo enchufamos recién y la botellita estaba en cero. Oh. Pero ahora, mira, lo que están haciendo tus compañeros dibujando en la aplicación del Bini Bambini. Ah. ¿Ya? ¿Podemos elegir cualquiera? El que ustedes quieran. El que ustedes quieran. Ay, muy bien, Lucas. Y también un perrito. Ay. Ay, muy bien. Ya. Sí, se supone que uno lo va dibujando, ¿cierto? Y va adquiriendo vida al dibujo. Muy bien. Ay, muy bien, Martina. Muy bien, Martina. Muy bien. Ay. Con la línea punteada, lo mejor posible, porque yo cuando lo hice me pasaba para todos lados. ¿Verdad? Ay, perdón, es que estaba viendo el chat. Renato, el Bini Bambini. ¿No pudiste descargar? ¿Esto es el renatito? Ay, verdad, ahí está. Azul. Nada, es parte de la aplicación que hay que pagar, pero son los que están con candado. Ya, eso no lo va a gastar. Rosa. Ay, se supone que van nombrando los colores que uno ocupa. Marrón. Negro. Azul. Morado. Es una abeja extraterrestre. No, tiene muchos colores. A. El del alfabeto, ustedes hacen el dibujo y les sale la forma de la letra, que les sirve para reforzar. El abecedario. Tata la letra E, va o menos gratis. Abeja. Voy a adelantarlo. Azul. Muy bien, Renato. Es el que hice yo, me encantó. Es maquetbolista. Morado. Amarillo. Yo igual quiero jugar, voy a jugar con mi celular. Verde. Rojo. La idea, voy a ponerle pausa un poquito. La idea es que ustedes se den cuenta que las aplicaciones ahora sirven de todo, ¿cierto? Y ahora lo que nosotros podemos dibujar va adquiriendo vida. Y eso es lo que la hace entretenido. Renato. Me dijo como una cosa, como dibuja más y un premio, ¿ok? Ah, sí, que se supone que si uno diga ciertos dibujos te dan premios. ¿Podemos dibujar más? Sí, pues, y de eso se trata la clase de hoy día, dibujar, aplicar la tecnología. Yo voy a hacer un número. Hice un gatito y una vaca antes que comenzar en la clase. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Y el gatito multicolor. Ay, qué genial. Yo voy a hacer, a ver, me voy para el lado de la fruta. Ah, pero no, me salen frutas, me salen, mmm, qué rico, me sale un sándwich. Eso voy a hacer. Voy a hacer un sándwich. Ah, no está con candadito, no puedo hacer un sándwich. Pero voy a hacer un dinosaurio. Ah, un dinosaurio. Vamos a disfrutar de un dinosaurio con pinta divertida. Primero, pújale la cabeza. ¿Ves? Estoy haciendo mi dinosaurio. Me está diciendo que tengo que dibujarle una sonrisa. ¿Cristín? Yo no terminé de hacer un unicornio. ¿Diste un unicornio? Yo estoy haciendo un dinosaurio. ¿Quién es? Ahora le estoy dibujando los pinchos al dinosaurio. A ver, Agustín, bien, ahí sí, que se veía el reflejo. Eso, ahí sí, ahí lo vi. Ya lo dibujé. Ah, que voy a pintar. Parece que me equivoqué porque no quería avanzar esto. Ay, si ustedes se dan cuenta, hay diferentes opciones. Hay, uno puede ponerle adornos. También como sticker. Yo le puse una corona a mi dinosaurio. Ay, Lucas, qué bonito. Hoy salió la propaganda. Esa propaganda está en la cara cuando me molesta. Isabela. Miren, tía, se puede mover. Sí, pues se puede. Se puede. Se mueve. Se puede. Ay, sí, hay unos de dibujo que uno le aprieta como distintas opciones, ¿cierto? Sí. Hace diferentes movimientos. Sí. Eso se trata, que lo que ustedes pueden hacer es explorar. Muy bien, Connie. Exploren, exploren. Renato, bien, explora ahí. ¿Dónde más? Parece que yo me equivoqué en mi dinosaurio. ¿Por qué no me...? Se me quedó pegado a la aplicación. Ahí sí. Ya. ¿Me salieron muchas coronas? Le sale propaganda de repente porque a mí me salen propaganda. Renato. ¿Cómo consigues el dinosaurio? Está... ¿Dónde está la manzana? ¿A la manzana? Arriba. 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 Y sale el dinosaurio de los primeros. Espera. Ya. ¿Lo viste? ¿Te conté? Sí, ese. Ahí mismo, ese, justamente. Puedes elegir lo que desea. Oye, hay muchas opciones. Voy a dibujar una tortuga. ¿Vamos a dibujar una tortuga? Dibuja la cabeza de la tortuga. ¡Padrón! ¡Oh, un murciélago! ¡Una calabaza! ¡Guau! Están, que están bonitos. ¿Distín? Ahora terminé un conejo que lo hice de todos los colores. ¿En serio? Ajá, te digo que ha quedado genial. Tía. ¿Sí? Y nos puedo mostrar los dibujos porque estoy jugando en la clase. Entonces, cuando yo me meto en ese juego, solamente escucho la clase. Ah, ya, ni un problema. Pero yo también tú me vas contando. Muy bien, Francisca y Connie. Dime, Fran. ¡Miré! Ah, ya salió eso. ¡Ay! Para que lo hagas de nuevo. Pero te di el unicornio, te lo alcanzé a ver. Te quedó bonito. A mí me encanta porque uno le puede poner los colores que nosotros queremos, ¿cierto? Para dibujar. Y estuve averiguando que también esta aplicación está para computador, para trabajar el alfabeto gratis. Así que voy a averiguar para que después puedan hacerlo. ¿Simone? Mis, le estaba mostrando algo. Oh, perdón. Mis. Sí, ven mirando. Mira. ¡Oh! Está quedando genial. Y se supone que si uno hace todo, te dan un premio, ¿cierto? Eso es lo que dice ahí. Sí, Renato, el dinosaurio. Me faltan poquitos para ganar un premio. Dice la tortuga. Ay, no se ve. ¿O se ven? Ahí sí. Mis. ¿Sí? Me falta poquito para ganar un premio. Ah, lo estás completando los monstruos. Muy bien, Agustín. Ay, Agustín, y si uno le aprieta las diferentes cosas abajo, hace diferentes cosas, ¿cierto? Hace como saltas y... Cristófer. Ah, mi tortuga ahí, pues ven. A mí me... A mí me dijeron que... Lo mismo que le dijeron al Agustín. ¿Qué más amigo le mostró al Sierra? Tuvía un regalo. Sí, eso dice. Vamos a ver si es cierto, porque ustedes saben que de repente las aplicaciones dicen regalo y no están regalo. Ya, ya, ¿por qué las aplicaciones se pagan? ¿Ustedes saben por qué las aplicaciones se pagan o no? Obviamente porque son ciertos... Ya, se supone que las aplicaciones cuando son gratis, como esta, que se supone que tiene algunas cosas gratis, y después se paga, es como para enganchar, ¿cierto? Espera, que me salieron propagandos. A las personas y puedan comprar la aplicación, ¿cierto? Para seguir jugando. Muy bien, Camilo. Qué linda. Me encantó. Súper, súper. ¿Cuál le gustó más, los monstruos o las cosas? Miren lo que hace. Mira, hace diferentes cosas. Y sale así, qué genial. Me encantó. Y el Luca hizo un conejo. ¡Guau! ¿Cristín? Ahora terminé una medusa que la hice rosa y la boca la hice morada porque así no, si le hiciera también rosa no se vería la boca. Ah, me parece. Mira ahí la Isabela. Ahora te está pidiendo el cuerpo. Sí. Muy, oh, que lleva harto la guxinguinha. La dimón igual. Ya. ¿Les gustó la aplicación de Bini Bambini? Sí, entretenida. Profe. ¿Sí? ¿Me puedes dejar el audio activado para que escuche? Ya. ¿Por qué? Pero había que arreglarlo, Cita. Oye, muy bien, Francica. Me encantó. Ya, me estoy metiendo a la aplicación. Ya, yo te estoy escuchando. Estoy en lo de los monstruos. El de los monstruos, ya. Estoy decidiendo cuál hacer. Ya, ya, ya. Hoy voy a seguirme. El vampirito. El rarito. Explora el juego y crea dibujos interactivos. Oye, lo voy a poner ahí porque ya se acabó el Power Day. Ya, chiquillos. ¿Cómo van? ¿Agustín Guille ya completaste todos los monstruos? Sí, tan rápido. El Agustín ya lo completó todo. A mí el que me costó hacer ayer, que se me veía raro, era el cerdito. Que está en la letra del alfabeto. Que yo lo estaba haciendo ayer y me quedó como raro. El cerdito. Ay, ahora puse la ballena. Ay, Isabela se quedó bonita. Renato. Este abajo me quedan pocos. Me quedan pocos. Después muestro cuántos monstruos hice. Ya. Ay, Francisca, bien. Mira qué lindo. Me encanta cómo se mueve. Como este tiene alas, ¿podría volar de caminar? El de la conia, un arbolito de pascua. Uy. 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 Eh, sí. Estoy intentando hacer una ballena, pero la estoy intentando pintar. Pero no creo. Sí. Va a ser que me voy a tener que pintar la flecha. Sí. 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 Perfecto. Seguimos con las dos aletas de la conia de la ballena. Bien. Ay, qué genial. Estoy haciendo una ballena. Escribe esta aleta y verás que la ballena se pone a jugar. ¿Por qué la quemas? ¿Primones? Me faltan muy poco, muy poco para llegar al regalito y me faltan cuatro para completar todo. Mire. Guau. Mi ballena se está moviendo jugando con una pelota. Me falta poco con este premio. Guau. Guau. Mejor dicho, me falta mucho. Muy bonito. Hiciste una vaca, ¿o no? Sí. Ay, miren ahí, qué bonito. Agustín. Lo hicieron de colores. Qué hermoso. Tío, ¿cómo usted pudo usar la ballena con esto? Yo no puedo. ¿Dónde está la ballena? No, la ballena no puedo dibujarla porque me dice que está con candado. No, pero la dibujé en la parte donde están las letras. Dice A, B, C. Ahí hay una ballena. Y ahí me sale una ballena. ¿Renato? Me faltan cinco muertos. Yo competo. No, 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 no. Ay, nada. Ahí está. Que entré de esto. Voy a volver a dibujar la B de ballena. Ya. ¿Qué estoy haciendo yo? Ven, espera. Ahí está, ven. Lupa. Qué bonito es pintar monstruos. Ay, Connie, muy bonito. A mí no me sale sobrepinta de cositas. Y había dos unicornios. Ah. Isabela. No te escucho. Qué juguetón. Ah, sí te lo activé. Otra vez, ya. A lo mejor no te activé bien. Ahora sí. Ahora sí. Tristín. Mira, donde sale arriba de los dibujos, el regalo, como la caja de regalos, aprietas ahí y te salen un monstruo. Lo aprieta un monstruo y ahí puedes dibujar los monstruos. Sí, yo recién también los monstruos. Mi colección de monstruos está casi tan grande. Ah, los monstruos. Los monstruos lo que me gustan son los colores. Ah, mira la Connie. Connie hiciste tres. Guau. Uy, la Connie. No. ¿Cómo? Cuéntame. ¿Cómo lo hiciste? Mira. ¿Cómo lo hiciste? ¿Que te salieron tres? Me están quedando bien. Hermoso. Píntalo. ¿Cuál? ¿Qué tú quieres? No, sí. Es que a dónde dibujé uno, pero vinieron dos más. ¿En serio? Uy, qué entreten. ¿Y en qué parte lo sacaste? ¿En qué parte estaba de arriba? ¿Viste o no? ¿En qué parte está eso? ¿A arriba? ¿A dónde está el conejo? Ah, ya. ¿Dónde está el conejo? Ya. ¿Vas a buscarlo? Ya. Gracias por el dato. ¿Viste? Qué entretenido. ¿Renato? Me faltan guetos. Dibujo uno más y me quedan tres. Ah, perfecto. Y terminamos la parte. Ya. Terminémosla, terminémosla. Qué bueno que le haya gustado. Bueno, la idea es que nosotros vayamos aprendiendo diferentes aplicaciones. Ya después yo voy a ir buscando aplicaciones. que nos sirvan para hacer ejercicios, que sean entretenidas, ¿cierto? Y podamos ir aprendiendo. Simones, esta está unida a arte. Sí, ya pinté uno recién terminé. Y ahora me faltan dos para el regalito. Y para terminar los monstruos. Miren. Oh, verdad. Qué entretenida la aplicación. Me gustó. Ay, la José está súper concentrada. Ay, haciéndolos bonitos. Bien, Agustín Guinness. Ahí lo estoy viendo. Que quedan bonitos con ese lápiz, que es como multicolor. Con ese lo están haciendo, ¿cierto? ¿O no? Sí. No, Agustín me dice que no, Camilo. Aquí hay un lápiz que dice que tiene muchos colores y que tiene como todos los colores. Y que es como arcoíris. Ay, qué lindo, Julián. Ay, la Simón está mostrando también su monstruo ahí. Otra vez me salió propagarla. Mira, no estaba mostrando mi monstruo. Estaba mostrando, ahí tengo el lápiz multicolor, mire. Ah, pero se veía el monstruo, ¿verdad? Ahí está. Ah, sí. Oye, ustedes son más capos que yo porque yo he intentado pintar a los monos por dentro y no me sale. Muy bien, Connie. Qué lindo dibujo se está mostrando. Vamos a pintar más. Puedes elegir los que desean. Guau, ya se los vi. Lucas, sí, me encanta ese monstruo. Está es tuitbolista y se cree pelotita. Mira, se metió él en la cesta. Te quedan dos, ya. Te quedan dos. Yo te vi, te quedan dos. Qué lindo dibujo se está mostrando. Vamos a pintar más. Ya está, Renato. ¿Me faltan dos? Nada. Qué entretenido. A este monstruo y me queda uno. Después voy a avisarle. Ya, mi amor. ¿Christopher? ¿Qué lindo dibujo se está mostrando? ¿Qué lindo dibujo se está mostrando? Estoy, me están quedando todos. Uy, se te pegó. Uy, sí. Se está quedando bien. Qué bueno. La aplicación habla mucho. Voy a hacer a Maymasowski. Maymasowski. Sí, Luca lo estaba haciendo. Javi. Me queda solo uno. ¿Me queda uno? Sí. Ya. ¿Franciska? Ese compañero que igual yo tengo, igual a mí me falta poco. ¿Sí? ¿Estaba haciendo solo los mozos? Ya. Muy bien. Chiquillos. Simone. Bien, Luca. Ah, abrió el regalito la Simone, miren. ¿Qué dices de regalito? Ya llegué. Quédense que iba a pegar. Ahí está. Oh. Qué bien. ¿Qué te da de regalos? Me dio como tiempo. Ah, tiempo. Ahí está. Pero regalo. Tiempo y tiempo. Chiquillos, ¿les parece que nos despidamos y se quedan jugando un ratito? ¿Sí? Ya. Entonces, yo me voy a despedir al tiro cantando. Uy, espérenme. Casi. Me mando un cotoro aquí. Ahí sí. ¡Pum! Cinco deditos tienen mis manitos. Las abro, las cierro, las pongo a caminar. Una escalerita para subir. Y con mi manito me voy a despedir. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Chau, chau. 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 Chau.